Cómo pagar con Paypal en LARBOX Primero vamos a ir a nuestro navegador y tenemos que entrar a LARBOX Tenemos que claramente ya haber pedido el producto Yo voy a iniciar sesión Listo, una vez haya iniciado sesión En la parte de la izquierda va a salir algo directamente que dice pagos Paypal Aquí en esta parte de acá te van a salir los pagos que tú vas a tener Claramente aquí en mis paquetes te van a salir las guías de los paquetes que tú tengas por comprar Ya sea de Amazon o de donde hayas pedido y usado este casillero Entonces aquí en pagos Paypal te va a salir la guía, el número, el flete, el total de recargos y total a pagar Tienes que darle acá en acepto y registrar pago Yo como no tengo pues una guía seleccionada pues no voy a poder hacer este proceso Una vez le des enregistrar pago yo aquí pues no tengo ninguna guía puesta Pero una vez le des iniciar pago te saldrá esto que está acá que es la ventana de Paypal Así tú podrás ingresar tus datos, darle en iniciar sesión y proceder al pago directamente Y esta sería la forma de realizar los pagos por Paypal en Larkbox Espero esto te haya funcionado, recuerda darle like y suscribirte